Un choque múltiple que se registró en la vía que de Curumani conduce con el sur del Cesar dejó como saldo una persona fallecida. Se trata de Mauricio Herrera, conductor de un camión que perdió la vida tras impactar contra otro vehículo similar. En el siniestro además se vieron involucrados un automóvil y un bus afiliado a la empresa Copetran. La accidentalidad en el Cesar no para y sigue dejando víctimas fatales. Un choque múltiple que se registró en la vía que comunica Curumani con el sur del departamento cobró la vida del conductor de un camión. La víctima fue identificada como Mauricio Herrera, quien murió de madera instantánea tras quedar aprisionado en el vehículo de carga pesada que conducía luego de impactar contra otro automotor similar. De igual manera resultaron involucrados un automóvil y un bus afiliado a la empresa Copetran. Los ocupantes de estos vehículos resultaron ilesos. Durante varios minutos el tráfico vehicular estuvo obstaculizado hasta que agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron el debido procedimiento. El cadáver fue conducido a la morgue de una región aledaña. Según la hipótesis de las autoridades, la principal causa de este percance vial fue no mantener la distancia de seguridad entre vehículos y la falta de precaución al transitar en superficie húmeda por parte del conductor fallecido.